Volvemos a encontrarnos después de la primera grabación que hicimos, donde traté de informaros de la puesta en marcha definitiva del proyecto Nos Necesitamos. Sabéis que es un proyecto dirigido a los antiguos alumnos de Colegio Inmaculada, unos que necesitan ayuda y otros que pueden ofrecer ayuda. Tengo que daros las gracias muy sinceras porque la respuesta de ofertas y de solicitudes ha sido muy generosa y lo mejor de todo, puedo deciros con enorme satisfacción mía y del equipo que formamos este proyecto, que ya hemos podido atender las primeras solicitudes. Muchas gracias, pero necesitamos seguir contando con vosotros. Nos han llegado solicitudes de compañeros que están buscando trabajo en los siguientes sectores. Administrativo, sector audiovisual, en el sector de la automoción, asesoría fiscal, laboral y contable, administrador de fincas, abogados, trabajo social, lengua de signos, informática y telefonía móvil. No penséis solo en vuestros oficios o profesiones, ya sabéis que a veces alguien que conoce a alguien, otro que conoce a alguien y surge una oportunidad. Y a ti que necesitas ayuda, contacta con nosotros, que esto funciona. El testigo está en tu mano. Ayúdanos a llegar a la meta. Nos necesitamos. Gracias. 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 Gracias.